Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? ¡Polainas! Mi asado se arruinó. Pero, ¿qué tal si... ...comprara comida hecha y dijera que yo la preparé? ¡Oh, oh, oh, oh! Eres un diablillo, Seymour. ¿Eh? Skinner y el Inspector Archundia. ¡SIMOUR! Inspector, estaba estirando las panturrillas en la ventana. ¿Ejercicios isométricos? ¿Quiere intentarlo? ¿Por qué sale humo de su horno, Seymour? Ah, eso no es humo, es vapor. Vapor de las almejas al vapor. ¡Qué preparo! ¡Mmm! ¡Almejas! Bien, Inspector, ¿listo para unas deliciosas hamburguesas? ¿No dijo que había almejas al vapor? No, no, dije hamburguesas al vapor. Así les digo a las hamburguesas. ¿Les dice hamburguesas, eh? Sí, es término regional. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias!